¡Suscríbete al canal! Y esta, que en teoría, según Morales, son fotos de hoy. Por eso le pregunta a Alberto y a Cristina por qué manda esta agrupación. Fíjense esta foto. Subila, a ver. De qué fecha es. Esta foto que están viendo es del 14 de abril. Es una foto del 14 de abril que precisamente... Ahí está, mirá. Hace 62 semanas. Ay, no, no, no. Que precisamente sube la misma organización en una actividad que estaban realizando en la provincia donde dice, bueno, agrupación 13 de abril, esa foto tiene 20 me gusta y dice 14 de abril del 2022. ¿Sabés por qué me di cuenta que la foto podría ser falsa? Porque están desabrigados, chicos. De hace frío. No, pero ¿sabés por qué? Por eso no me cerraba la fecha. No, pero está bueno entender la lógica de por qué se la pasan mintiendo. Y cómo te instalan una posverdad, le instalan y la sociedad se cree que había militantes peronistas agitando la marcha y que esto lo envió Cristina, Axel, Alberto, Fernández. Y es todo mentira. Y este es el relato que están construyendo y con esto justifican la violencia. Y después aparece un montón de gente, como vos decías, y decía Valentina, que empieza a entender, bueno, nos están cuidando de los piqueteros, nos están cuidando de lo que nos mandan de Vicente López, el peronismo. A pegarle a la... Claro, a dañar nuestra provincia. Entonces Morales nos defiende. Insisto, 14 de abril del 2022 es esta foto que acaba de publicar el gobernador de la provincia de Cucuy diciendo que es una foto actual de una agrupación que vino a meterse en la provincia de Cucuy a generar violencia. Mirá, acá te gustó, Pedro, mirá. No mienta, gobernador. Por favor, las fotos de abril del 2022 en Guernica, provincia de Buenos Aires, como en el 2001, mienten, gobiernan de espaldas al pueblo y terminan con represión. Y ahí está la foto que mostrábamos nosotros. Por eso yo digo que esta mentira se va a instalar y vas a escuchar un repiqueteo mediático que va a mostrar esta foto. Mientras tanto, Mariela, estamos viendo cómo la policía avanza sobre el puente. Ah, pero acá me están diciendo que Gerardo Morales borró el tuit. Sí, ¿qué va a ser? Y claro. Pero un cachafás. Pero es un... Exactamente. Pero es un cara de piedra. Pero claro que sí. Publica un Twitter con una foto trucha, mentirosa, de Guernica el año pasado, y ahora se arrepiente. No, ahí la respuesta tendría que ser pedir disculpas porque la información que le llegó evidentemente no era cierta. Pero es que no le funcionó la fake news. No le funcionó la fake news. Pues todos se dieron cuenta.